Welcome y hola, mi nombre es Abid, el de Exame y los nuevamente por Pinterest y su canal Cryptodex En esta ocasión entre nosotros ya les traigo lo que es, como prometí, un nuevo AIDR por parte del Exame de Jobit En el cual ya es un AIDR un poco más convencional en el que contamos con el link de referidos Y incremento de los coins en base a una cantidad base que nos está regalando Como ya dije, en este caso el Exame de Jobit En esta ocasión el token en cuestiones no tiene un nombre específico determinado aún Sino que nos lo plantean como simplemente dólares, free dollars, dólares es gratis Con la cantidad base de 1.300 dólares gratis por registro Lo podemos encontrar en esta interfaz del Exame de Jobit Más sin embargo para registrarse tienen que ir al grupo de Telegram a un enlace Que podrán encontrar en la descripción del video Y tienen que realizar un paso particular para poder unirse, el cual vamos a ver ya mismo Bueno, simplemente tienen que irse al enlace que está en la descripción del video Y se va a abrir esta interfaz en lo que es Telegram Porque es necesario una cuenta de Telegram para todo esto de los IDROPS Como ya se pueden imaginar o ya han comprado ante otros IDROPS Y en esta ocasión los pasos para unirse a este nuevo IDROP de Exame de Jobit son bastante sencillos Simplemente tenemos que primero que nada unirnos al canal del grupo del IDROP del Exame de Jobit Que podemos encontrar en este link de aquí Y apenas abramos el link que está en la descripción nos aparece este interfaz tal cual Algunas personas tendrán que darle el botón iniciar, otras no Depende de si ya tenían esta cuenta llamada FaxxRobot activada anteriormente Quizás algunos ya tenían activa por el IDROP de Yoda que se hizo a principios de año Quizás otros no Pero bueno independientemente del caso una vez abran el link a esta página de Telegram Y le den a iniciar solamente les va a aparecer esta interfaz de aquí En la cual lo primero que tenemos que hacer es una vez que lo inician o si ya lo tienen iniciado Darle aquí en este slab donde dice get 1700 free dollars Y se les abrirá este recuadro que es el que estaba mencionando hace unos segundos En el cual los pasos son bastante sencillos Y simplemente tenemos que unirnos primeramente al grupo de Telegram de este IDROP Dándole clic aquí Como nos indica en inglés en la cuenta del bot Y aquí nos aparecerá para unirnos a el grupo Ese sería el primer paso Y simplemente dando el botón de join Unirnos en la parte de abajo ya estaríamos Valga la redundancia unidos Y para realizar el segundo paso también tenemos que unirnos a un canal En este caso se llama Air with Jobit Gana con Jobit será traducción en español También le damos clic a la URL Nos revistirá nuevamente un grupo de Telegram Nos aparecerá aquí abajo el botón de unirse Le damos clic Nos habremos unidos Y eso faltaría el tercer paso que es el característico En este IDROP para determinar Si podemos registrarnos o no Que es que primeramente tenemos que tener una cuenta en la excesión de Jobit Cosa que espero que a todos los que tengan este video lo tengan Y aquí es indispensable Naturalmente como se puede intuir Y luego tendremos que ir a un link especial Como pueden ver aquí yo tengo este link Que es solamente para mi persona Ya que aquí tenemos Que introducir un código personal Que nos genera Jobit en nuestras cuentas A modo de autenticarnos en el bot de Telegram Entonces como lo hacemos Bueno Aquí una vez que hayan puesto Ya se hayan unido al primer canal Al segundo canal Van a darle clic a este link Que tienen que tener aquí En el paso número 3 Este de aquí específicamente Todos van a tener un link diferente En el momento en el que ustedes le den clic Los va a redirigir a una URL única Para ustedes Y solamente utilizable para su cuenta En el cual les van a generar un código Este código es único y diferente para cada usuario Y una vez se le genere Lo que tienen que hacer es Bueno en este caso me traen para no cargar Copiarlo Dándole a copy code O lo pueden seleccionar manualmente Y darle control c No es problema Y luego Mandárselo al bot a modo de mensaje En este caso como pueden ver Que yo realicé Yo abrí esta URL Me salió este código Lo puse en el chat Y lo envié Y automáticamente El bot debería Reconocer el código En correlación con su cuenta de Juvik E identificar Que si Bueno en la cuenta Si corresponde a ustedes Con lo cual Los acreditarán con 1700 Free Dollars Que repito Aún no hay un nombre Yo me imagino Que tendrán una moneda específica Este coin Este token Este criptomoneda Lo cambiará más adelante O quizás se quede con el nombre De Free Dollars Puede ser Bueno Después de esto Independientemente de lo que suceda Automáticamente Y es acreditar A los 1700 Dólares Según Juvik Son dólares Aquí podemos ver En la abreviatura Que lo abrevan como DLRS O sea que así Debería ser de dólares Aunque ya es Digo más probable Que sea otra criptomoneda Ya que Saben que esto De los hydros Siempre es un poco Clickbait Y como que Regalar 1700 dólares A cada integrante Que se registre Es un poco Sospechoso Aunque bueno A menos con el Hydro de Yoda Aunque no fueron 700 dólares A principios de año Sacamos unos 50 Y formó un hydros Bastante interesante Así que Tener otro De este tipo De maus De la exchange De Juvik En el que tenemos Lindo referido Lo cual es súper importante Ya que Identifica que si hay Competencia Competitividad Valga la redundancia Y una posibilidad De incrementar Nuestras ganancias Es de De muy buena base Para sumárselo En cuanto a las posibilidades Que tenga el hydro De salir O sea La criptomoneda Debe ser listada Con un precio interesante Que hablando De precios Este Criptomoneda Va a poder ser Tradeada El día Primero de octubre Por eso De lo que me iba a pensar Que lógicamente No va a ser Dólares como tal De que Si fueran dólares Simplemente sería De mano De la criptomoneda USDT El Tether Que es el Establecoin Equivalente al dólar Mocular En torno a las criptomonedas Con lo cual Simplemente tendrían Que darnos 1700 Coins en Tether Y ya estaría Pero como dije Es el primero de octubre Que vamos a poder Tradear esta Nueva especie De criptomoneda Paralela al dólar O algo por el estilo No tenemos Ni de producción todavía Con la que vamos A poder obtener Una interesante ganancia Esperemos el primero de octubre Pero Debería ser diferente Del airdrop de Dice Debido a que en este caso Si hay Como ese interés Por parte de Jovic En el que traigamos A más gente Y no es simplemente Un regalo oratorio Realizado en los correos Electronómicos Como lo fue El airdrop de Dice Así que bueno Si alguno de ustedes Está interesado En registrar A otras personas Como su referido Pues para obtener Su enlace de referido Solo tienen que darle A este segundo botón El que dice Earn 800 free dollars For free end Le dan click aquí Es el que tiene El símbolo del regalito Y se le genera Su link de referido Con el cual Podrán traer A sus amigos Obtener 800 Vamos a decirle Token dólar Porque decirle dólar Directamente es un poco Confuso Y por cada persona Que se registre Realiza los mismos pasos Que ustedes habrán realizado O los pueden mandar El video Para que se guíen Igual y su mente Se los agradecería muchísimo Ustedes estarán recibiendo Como bien dice aquí 800 de este coin Ya dije Que podrán traer El 1 de octubre Y eso básicamente Decirán todo Lo que tienen que saber Con respecto a esto Es totalmente oficial De Jovic Aquí vemos que está En el fast robot No es Algo de terceros Nada por el estilo Y esto básicamente Vendría a ser Todo lo que tienen que saber Con respecto a esta Airdrop Y bueno la verdad No hay mucho más que decir Este es un Airdrop Que está siendo Es muy 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 sencillo De realizar Apenas hay tres pasos Pero recuerden Que estos Tipos de Airdrop Siempre pueden Mandar actualizaciones A último minuto Con el fin de hacer Un filtro de usuarios Y dejar Una cantidad reducida En comparación Con los que había Último minuto Para tener que pagarle A menos personas Ya lo realizaron Jovic Con el Airdrop De Jovic A principios de año Lo podrían realizar Con este En cualquier momento Pero no se preocupen Si llegan A mandar Cualquier tipo de comunicado Me tendrán mientes Es un par de clics No es nada más esto Nos vemos